de la isla de San Andrés para que garantice los servicios de salud esto por las últimas cifras que ha dado la isla que ha pasado de alerta naranja a roja esto preocupa mucho a las autoridades de la isla de San Andrés y por eso la Contraloría ha emitido el siguiente comunicado Un cordial saludo a propósito de la culminación del contrato por la prestación de servicios con el operador del hospital público de San Andrés Isla la Contraloría General de la República le pidió al gobernador de este departamento que por ninguna circunstancia vaya a afectar la prestación de los servicios de salud mientras se formaliza la puesta en marcha de la nueva empresa social del Estado que empezará a operar en la isla Primero, que se paguen de forma oportuna las deudas que se tienen con el talento humano que hoy ascienden a 6.182 millones de pesos El segundo, que por ninguna circunstancia se vaya a afectar la prestación del servicio mientras que se formaliza dicha actuación jurídica Por último, se solicita que se inviertan recursos importantes en los insumos que se requieren para la atención de la pandemia Adicionalmente, el ente de control le solicitó al gobierno nacional suministrar todos los elementos que considere necesarios para mitigar los efectos generados por la COVID-19 en el archipiélago de San Andrés y Providencia Desde Bogotá informó Edgar Ramírez Gracias a Edgar Ramírez por la nota